Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, el miércoles de esta semana os subí el review de la colección de Navidad de Kylie Jenner de 2016 y os dije que había hecho un maquillaje con esos productos, que es el que vamos a ver a continuación. Es este que llevo ahora, que lo llevaba también en el vídeo del miércoles, utilizando la mayor cantidad de productos posibles para poder ponerlos a prueba y ver qué tal se trabajan con los pinceles, con las manos y en la cara. Si os apetece ver cómo se hace el maquillaje y qué tal van los productos, no os vayáis. Os dejo con el vídeo, quedaros a verlo. Aquí como podéis ver ya tengo un ojo maquillado y tengo la base y toda la aplicación de correctores. Me voy a basar más que nada en el maquillaje con los productos que lleva la colección. Voy a comenzar con este tono salmón, un tono clarito, para aplicar por toda la base del párpado para dejarlo todo de un mismo tono. Después voy a coger este color un poco más oscuro, que es el que voy a utilizar como transición y lo voy a poner ligeramente por encima del pliegue del ojo, lo que viene siendo el hueso que tenemos encima del párpado móvil. Después voy a utilizar la sombra en crema, la aplico con un pincel sintético y la coloco en el párpado móvil, la aplico primero a toques y después la voy distribuyendo y como os he dicho que era muy pegajosa, voy a aplicar esta sombra para quitar un poco el brillo, para que el producto quede más fijado. Y lo aplico por el mismo sitio, por todo el párpado móvil. Y después pasamos con esta más oscura para marcar el vértice externo. Lo hago con un pincel un poco más tupido, más preciso. Y después utilizo el de difuminar para ir marcando esta línea que ha quedado encima del párpado superior e ir difuminándola. Hay que trabajarlo bien, el vídeo está hecho a cámara rápida y cortando algunas imágenes, pero se tiene que trabajar bien. Después voy a utilizar el tono plata para iluminar debajo de la ceja y también en la zona del lagrimal. En la zona del lagrimal podemos utilizar un pincel un poco más pequeño y para debajo de la ceja un poco más grande. Ahora pasamos con el delineado, voy a utilizar el delineador en gel y el pincel que trae la colección. Y como veis dificulta bastante la aplicación, es gordo. Aparte el producto cuesta un poco de aplicar y que se quede depositado en una zona. Se va moviendo de un lado a otro. Para la línea inferior del agua voy a utilizar el lápiz. Que pigmenta bastante bien y como os comentaba, en la piel dura bastante. Después voy a coger esta sombra azul violácea o violeta azulada para dar un toque de color diferente en la línea inferior de las pestañas. Luego me rizo las pestañas, aplico la máscara de pestañas porque con el delineado en gel ha sido imposible pegarme las pestañas postizas. Les ponía el pegamento, me las pegaba y se me quitaban, no se quedaban pegadas. Para los labios voy a utilizar este tono. Me lo perfilo con el mismo aplicador del labial. Y después simplemente lo relleno. Hay que esperar unos segundos para que se seque porque es líquido acabado en mate. Entonces seca en unos segundos o minutos. Y por último os enseño el colorete, no es de la colección pero como siempre se me ha olvidado aplicármelo que veáis que este maquillaje sí que lleva colorete. Y este sería el resultado final. Bueno, pues este ha sido el maquillaje. No ha variado mucho de la utilización de estos productos a los pasados. Así que las sombras en crema fatal es como si te aplicaras un gloss en los ojos. No me han gustado nada. El delineador sí que tiene bastante duración. El delineador en lápiz. Las sombras son como las otras, pigmentan poco pero podemos ir añadiendo cantidad poco a poco con lo cual se pueden trabajar bien o para las personas que están empezando en el maquillaje puede venir bien para ir aplicando el producto poco a poco y si tenemos algún error poder corregirlo mejor. Con lo cual el maquillaje sí que se puede hacer. El delineado en gel fatal se iba de un lado a otro, cuesta mucho. El pincel es muy grueso para hacer el delineado fino. Y los labiales como los anteriores tienen duración, no se transfieren y los colores están bastante bien. Hay variedad de tonos. Con lo cual lo recomendaría. Tiene algunos productos que sí y otros no. Creo que no vale la pena porque tiene un precio parecido a las otras colecciones y las otras colecciones traen más productos. Y el producto en crema, después de ver la aplicación, quizás lo utilice para otra cosa pero no para los ojos. Con lo cual trae bastantes productos de los que yo por lo menos no voy a utilizar. Esto también depende de los gustos. Bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y yo sin más me despido y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!